¿Sabes Alex lo que pasó? Escucha, dos amigos se encontraron. No, no muy, muy inteligentes. Dos amigos, compadres, así. Sí, normalna. Muy bien, normalna. Y se encuentran a la mañana, por la mañana, nuevo día. Y uno le dice al otro, ¡Hey Pedro! ¡Pedro! ¡Mira qué día más fresco! ¡Mira qué día más fresco! Entonces le dice Pedro, ¡Y por supuesto! ¡Es de hoy! ¡Gracias!